Condenamos el secuestro de la suboficial del ejército Gislaine Karina Ramírez y a sus dos hijos de 6 y 8 años respectivamente, un hecho repudiable que quebranta lo establecido en el derecho internacional humanitario. Niñas, niños y adolescentes que gozan de especial protección constitucional y no pueden ser objeto de secuestro, de violencia o de cualquier otra práctica que pueda vulnerar sus derechos. A los responsables de tan atroz acto, les exigimos respetar la vida e integridad de estas tres personas y dejarlas en libertad cuanto antes. Desde la Defensoría del Pueblo, tenemos activados nuestros canales humanitarios como mediadores para permitir su regreso a casa pronto. En relación con los casos de desapariciones forzadas en el departamento de Arauca, desde la Defensoría del Pueblo tenemos información sobre 11 casos reportados en las últimas semanas en Fortul, Tame, Arauquita y la capital Arauca. Lamentamos que entre las víctimas también haya menores de edad. Esta es una de las prácticas más atroces y represivas en el desarrollo del conflicto armado interno. De acuerdo con lo manifestado por los familiares, las personas son interceptadas o retenidas mientras transitan por carreteras intermunicipales o cuando están en sus casas luego de haber sido identificadas por sus captores, quienes se la llevan mediante la intimidación armada con rumbo desconocido. Estos son hechos a los que hay que ponérsele fin. Como en el caso de la Sargento y sus dos hijos, también ponemos a disposición nuestros canales humanitarios para facilitar el regreso de estas personas a sus hogares y pedimos a los actores armados ilegales que tienen presencia en la zona y a quienes están detrás de las desapariciones, frenar de manera inmediata esta práctica cruel. Igualmente, instamos a las autoridades a adoptar medidas de prevención y protección para la población civil. Gracias por ver el video.